¿Qué tal son? Ah, ya, ya es de día Ya se está haciendo de día Bueno, madre gris, te portas bien Ahora regreso Vamos a beber un poquito de agua Y hambre estoy bien, creo yo, ¿no? Sí, hambre estoy bien Así que vamos a empezar A caminar A la palanqueta En el cobertizo, dijo Sí, no había Tal vez aquí en esto No Parece que yo sobreviví otra noche ¿Sí? Ok ¿En qué cobertizo me estaría hablando esta doña? ¿En qué cobertizo? Hay un lobo por allá Sí, hay un lobo allá Ahí está el lobo Sí, hay un lobo Entremos Cooperativa de Oros Milton 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 Ok. No cash. Más papel. Llegó el aquí. Para partidas deportivas, perfecto. No hay nada. Bufanda de algodón. Fuente de agua potable. Jajajaja. Agua potable, ¿no? Dale, rompamos eso. No hay nada. no hay nada de aquí no taza de café frío menos salgamos salgamos aquí tenemos la llave de la casa del dueño del banco o del gerente bueno vamos aquí al al post office vamos a ver que tal hay aquí que podemos encontrar oficina de correos coleccionable de los de la oficina de los correos ok ups me dedico ok 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 perfecto 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 verde fin Tenemos una brocha, herramientas básicas. Ok, una bengala, un periódico, caja de cartón, metales. Puedo usar esto. Salgamos. Tenemos aquí. Acá está mi nuevo descubrimiento. A ver qué hay aquí. Una gorra. Perfecto. Bienísimo. Ok. Vamos a comernos esto. Comer. Comer un poquito. Y tomar un poquito de agua, ¿no? No. No había nada. Pastel. Aquí. No. No. No sé si esto es algo bueno para comer. ¿Es comida o...? Vamos, vamos, vamos. Ah, ya tengo suficiente. Vamos a subir ahí arriba. Y luego bajar abajo, ¿no? Hay... ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Una camiseta. Bueno. Creo que ya estamos con esto, ¿no? Bueno, vamos a ir a dejar esto a la casa de la señora Hagamos Ah, me falta solo uno o algo Vamos a darle este Y esta Perfecto, ya no tengo que ir hasta allá Y todo lo que venga Pues Será para mi, ¿no? Hola Dime Continental, has hecho lo que te he pedido Has saqueado la gasolinera Los has dejado sin nada Eh, no Se lo enfadada que está Porque la abandona Pero si alguien vuelve y encuentra la comida en su despensa Tendrá aún menos motivos para ayudarla, ¿no? Y tengo la sensación de que si decidiesen volver Va a necesitar toda la ayuda posible para pasar el invierno Así que no No, no he saqueado la gasolinera Pero tendrá comida para las próximas dos o tres semanas E incluso vendré a visitarla cuando pueda Te he juzgado mal, Continental Con los años He aprendido Que todo el mundo Te decepciona Llegando Llegado el momento Pero tú me has dado esperanza Así es Así es Así es Así es Así es Así es Dime vieja El ardo invierno Too late Historia Ahora no, Continental Déjame a solas con mis pensamientos Acabado Confianza ¿De qué te gustaría hablar? Decisión Afilado Acabamos No Bueno Madre gris parece agotada Déjala descansar Antes de hablar con ella Ok Pues bueno Descansemos Vamos a comer algo Vamos a comer algo Encendemos esta fogata Comemos algo Y luego vamos a hablar con madre gris ¿No? O sea No le estoy entendiendo este tema Bueno ¿Llegó o no llegó nuestra amiga ahí? Dice que pasó con varias personas Y no les ayudaron No les ayudaron A ver si hubiera ido a A la gasolinera Hubiera encontrado alguna otra pista Pero bueno Vamos a añadir Este palo Y vamos a cocinar esto Cocinamos esto Vamos a derretir nieve Y vamos a hervir el agua Ok Ok Tenemos Nueve litros Perfecto Y Atrás ¿No? Vamos a comernos esto Comer Y a beber Ok Entremos Bueno Otra vez Si Ya quiere hablar Nuestra amiga Si Ya Si Estoy buscando a mi amigo Otra vez Lo que puedes recordar Puede ayudarte Otra vez Dicen que Hay hombres malos Que llegaron de la tuna Tu amigo La mujer Debe haber pasado La tuna La tuna La tuna La única camino Tras las montañas La única camino La única camino Que podría haber ido La madre Quiere saber Lo que sucedió En la noche He escuchado Las voces La angry wind Pero El resto Es Un misterio Vete a la tuna Y dime Lo que encuentras Ventiscas ¿Ha mencionado algo De la tormenta? Las ventiscas De la montaña Soplan por aquí De vez en cuando La gente Se queda atrapada E incluso peor ¿Peor? Embulan en círculos Y mueren A pocos metros De casa A veces Ni se dan cuenta De que están En el porche Y luego dicen Que madre gris Es la ciega ¡Ja! ¿Lobos? Hay un montón De lobos Allá afuera Nunca tardan En llegar Una vez Que la gente Se marcha ¿Se le ocurre Alguna forma De mantenerlos A raya? El rifle Se queda Conmigo Pero quizá Haya otra forma Antiguamente Solíamos Espantarlos Con fuego Una antorcha Te sería útil Las fabricamos Con madera Y un trapo Empapado En caroseno Lo tendré En cuenta Gracias Ya lo sé Hace mucho Que madre gris No recibía Invitados En su casa Toma un poco De sopa Antes de irte Ok Gracias Ok Entonces Misiones Dice Investiga el túnel Que conduce A la salida De Milton Madre gris Quiere saber Lo que ha pasado Allí Ajá Entonces Tenemos que Llegar hasta acá Y estamos Aquí Ok ¿Cómo estoy? Te está dando Sueño Ok Vamos a ver La ropa Que tenemos Que nos podemos Poner Accesorios Nada Aquí Nada Este Está muy bien Este por este Sí Ponerse este Y este Lo vamos A Acciones Esta aquí Recoger Ok Ok Y Esto lo vamos A Desacciones Y Reparo Ok Y aquí Tenemos otras Manoplas Que esto Esto me da Más Temperatura Y me cubre A ver Me da más Calor Pero Impermeabilidad Es cero Y la otra Cinco por ciento No creo que me voy a poner esto Me lo voy a poner No Camisa No Acciones Esto lo vamos A despedazar No El gorro con este Se sube la temperatura Pero me baja la impermeabilidad Protección Menos Uno Y este Dos Este lo vamos A Vamos a Repararlo A ver Que tanto me sube No Nueva Tras Nada Casi Nueva Este Vamos a Acciones Vamos a Reparar Vamos a Reparar La ropa No Perfecto Atras Ajá Vamos a Acciones Vamos a Reparar Esto Nítido Creo que Quiero Reparar El pantalón Correcto Correcto Y el pantalón Acciones Reparar Tres Y este Acción es Reparar What Reparar Te faltan Materiales Para reparar Esto Atrás Atrás Y Ah Bueno Los zapatos A ver Me da más Pero Me bajo Vamos a ponerlo ¿Qué pasa si Me baja la temperatura Windproof Y me da más protección Pero Pero Me da más Esprintar Y están Menos Bueno Me los voy a dejar Ahí Para mientras Y ahí está Bueno Vamos a descansar Aquí son unas Ocho horas Dormir No Ya Ok Pero hace un temporal Ahí afuera Bueno Lo dejaremos aquí Está bastante Complicado el asunto Aquí en Milton Ya ayudamos A Madre gris A tener Pues por lo menos Comida Y fuego Ella me dijo Que podía tomar Esta sopa La voy a beber Y pues bueno Estamos muy pendientes De lo que está pasando Con Mi amiga Se la llevaron No sabemos exactamente Tenemos que llegar Hasta este punto Donde El túnel derrumbado ¿No? Estamos aquí Tenemos que salir Pasar por la gasolinera Y llegar aquí Para ver La misión Que nos ha puesto Nuestra Anciana preferida La anciana Podría ser La última Suprimiente De Milton ¿Verdad? Investiga el túnel Que conduce A la salida De Milton Madre gris Quienes Quiere saber Lo que ha pasado allí Y bueno Pero eso lo dejaremos Para el siguiente capítulo Espero les haya gustado Por favor Comenten Denle un buen like A este capítulo Compártanlo Ya saben que el compartirlo Pues es Gratis Y ayudan al canal A que tengan más Super subs Eso es todo por hoy Yo soy JD Y nos veremos En el siguiente Saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video